Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienes que matarme, antes de que se hagan daño a mi bebé Gracias por ver el video Aquí tengo los relojes de la colección de Rosyfield, estos son los del sorteo que hemos hecho que vienen con los dos pañuelitos de seda y vienen en esta cajita que si deslizáis lo podéis coger y además tenéis un 10% de descuento con este código de actualidad Ya estoy aquí en el vestidor como siempre y ya estoy con antibiótico, con una crema antibiótica también después del médico que es lo que me han dado, así que nada, una semanita con antibiótico Cuidado con los piercings que son muy peligrosos Tengo buenas noticias y os quiero enseñar este look que llevo de cabinet y ahora os contaré en el siguiente stories Pero llevo esta camiseta que es de manga larga Esta chaqueta de borrego que es increíble y los jeans Súper elásticos y muy muy cómodos Y es todo de cabinet Y las buenas noticias es que tengo 20 euros para vosotros para que gastéis en cabinet Así que os voy a dejar por aquí el código escrito que es Laura20 y si deslizáis podréis ver mis favoritos Pero ya os adelanto que esta chaqueta me tiene loca ¡Gracias! Buenos días, estamos en Los Ángeles Hemos dormido súper poco Son las 5 de la mañana aquí Y mira que intentamos irnos a dormir súper tarde para despertarnos tarde relativamente Pero no, nos hemos despertado así a la tarde Y eso, que a las 4 y media ya estábamos con los ojos como platos sin poder dormir más Así que hoy empieza nuestra semanita aquí en Los Ángeles Hemos venido con mis amigas que están ahí durmiendo Bueno, durmiendo Ahí están Bueno, y estamos aquí en Los Ángeles con Neon Coco que os lo voy a dejar por aquí para que cotilleéis pero igualmente voy a ir subiendo fotos y stories y demás para enseñaros todo un poquito y las actividades que hacemos y demás Que estamos con un montón de chicas que también han estado en este viaje y ahora vienen chicas Y además tengo algún shooting con ellos que soy embajadora de Neon Coco así que ya os iré contando por aquí y luego a la vuelta también os iré enseñando más cosas Y nada, estamos pensando en seguir al gimnasio ahora son las 5 de la mañana antes de desayunar y empezar el día pero estas de aquí son más perezosas que yo ¡Ostras! Y luego os enseñamos cuando la habitación esté recogida además os enseñaré el room tour de la habitación y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!